¡Suscríbete al canal! ¡Adelante con ello, Daniel! ¡Suscríbete al canal! 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 página de ejemplo creada con Gatsby, como podemos ver es rapidísima, el cambio de página es casi instantáneo, de hecho si nos vamos a web.dev y le pasamos el test de Lighthouse tenemos un resultado casi perfecto, esto es lo normal en páginas Jamstack y en páginas Gatsby, de hecho web.dev también es una página Jamstack, aunque no usa Gatsby, usa otro Satixi Generator, pero bueno, esta página de ejemplo está hospedada en el lifi.com y saca sus datos de este WordPress, vamos a hacer un cambio, una prueba de cambio en el título de este post para que veamos cómo funciona, le cambiamos el título, le ponemos Loren Ipsum por ejemplo, actualizamos y como tiene este plugin instalado Jamstack deployments, cada vez que haya un cambio en WordPress va a avisar en el lifi para que haga una reconstrucción o un rebuild de la página con los nuevos datos, actualizamos, como podemos ver está haciendo el rebuild y este es una de las desventajas entre comillas y es que no es instantáneo, tardará unos segundos ya que tiene que recrear las páginas con los cambios, no tardará mucho porque no es una página que tenga muchos posts, tiene que estar haciendo ahí sus cosas sacando sus datos del WordPress y ya debería estar, ahí lo tenemos site is live web, nos vamos aquí y actualizamos, vale, aquí no es, aquí Loren Ipsum y ahí lo tenemos, Loren Ipsum, Loren Ipsum y esto es todo, espero que os haya interesado un poco esto de Jamstack y cualquier duda no dudéis en preguntarme, un saludo